Lloraré, ay lloraré, lloraré, lloraré las penas Lloraré, ay lloraré, lloraré, lloraré las penas Mi corazón está en tus manos porque todo te lo he dado Y entre tanto sufrimiento creo que se me ha maltratado Y estoy muriéndome por tus caricias y tus besos desnudándome la piel Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera mi corazón enamorado Esclavo de tu amor, cada mundo que agoniza de dolor Veo pasar las noches en mi cruda soledad De la luz del alba sé que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar Esas viejas tapas no funcionarán Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo ha pasado y sanará Esta herida encada en mi corazón enamorado Mi corazón está en tus manos y no puedo rescatarlo No sé cómo se libera mi corazón enamorado Esclavo de tu amor, vagabundo que agoniza de dolor Veo pasar las noches en mi cruda soledad De la luz del alba sé que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar Esas viejas tapas no funcionarán Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Sé que tu calor voy a extrañar, pero el tiempo ha pasado y sanará Esta herida encada en mi corazón Veo pasar las noches en mi cruda soledad Y en la luz del alba sé que tú me extrañarás Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Pero no te voy a perdonar, yo sé que no volveré a pecar Esas viejas trampas no funcionarán Lloraré, ay lloraré Lloraré, lloraré las penas Lloraré, ay lloraré Lloraré, lloraré las penas Lloraré las penas de mi corazón enamorado Sufriré el lamento de este corazón ilusionado Lloraré, lloraré las penas de mi corazón enamorado Lloraré, lloraré las penas Lloraré, lloraré las penas de mi corazón Gracias.